Parada con cabeza. Nivel de dificultad, fácil. Este es otro movimiento básico que todo freestyler debe dominar. Esto es parada con cabeza. Lo primero es practicar el golpeo de balón con la fuerza justa para que caiga precisamente a la altura de la cabeza sin que tengamos que agacharnos o perseguirlo. Pues solo tienes que esperar el balón y atraparlo con la frente y mover el cuello para mantenerlo en su lugar. Y ahora te toca a ti. Grábate y sube tu video a aztecadeportes.com diagonal cascarita y demuéstrale al mundo lo que sabes hacer. ¡Puta Azteca! ¡Compartimos la emoción!